El torneo de reserva enfrentaba a Quilmes con Aldo Sibi y la burrada es esto de... ¿Cómo pierde la pelota? Ah, bueno, a ver, Aldo Sibi pierde el partido también por una burrada para salir jugando el equipo de Franco, termina el gol de Quilmes. Bueno, en tercera pasó algo parecido. Y en primera tenemos a Matías Vega, que la regala en la salida tuvo que terminar haciendo penal porque le salí jugando, lo amonestaron y después del penal derivan el gol de Andrada, el único gol del partido. O sea, se equivocaron los jugadores de la reserva Aldo Sibi y se equivocaron los jugadores de la primera Aldo Sibi. Perdieron el partido de reserva 2-1 y perdieron el partido de primera 1-0. Consentos errores. Además de que hubiera sido expulsado. Sí, sí, hay un manotazo claro en el penal. Disimulable. No fue a jugar la pelota. No, claro. No fue a jugar la pelota. No es el triple castigo. Lo raro es que se equivocaron las dos divisiones. Si querés, reserva es primera. Intentan jugar tanto en primera como en reserva igual. Este es Wittmer de Udinese frente a Napoli. Que frena la pelota para que llegue el rival y le convierta. 2-1 ganó Napoli. El error de Udinese muy claro. Pachuca América pasaron 3-3. Pero claro, hubo errores como este, por ejemplo. El de Edson Álvarez, que va a terminar haciendo este gol insólito. Pero en contra. Quiere ir a penada a primer palo. Y dice, yo la saco. Claro, miró como cabecea. Casi que se pone de costado mirando para su arco. Gol en contra de Álvarez. Este partido es increíble. Ganaba 2-0 Pachuca. Lo pasó a ganar América 3-2. Jugó sábado de la noche. Después lo empató Pachuca sobre el final. Gol de Silvio Romero ahí. Ahí está Lucas Romero, hablando de otro Romero. El ex Vélez, que pasa la pelota para atrás. Y le regala un gol a Ricardo Oliveira. Aquí jugó Guanchope la última media hora del partido. Porque sigue siendo suplente el ex delantero de Huracán. Este pase atrás de Lucas Romero. Error para Ricardo Oliveira. El histórico delantero que anduvo por el Valencia. Bueno, por tantos equipos en Europa. Y estuvo hasta hace poco en la selección también. Murphy aparece ahora en un mundial femenino. Jugaron a Estados Unidos y gana. Empataron 1-1. Y casi Murphy va a terminar haciendo esto. Mirá, hay la arquera, se le va. Es la ley, ¿no? Acomoda mal. El gol para Gana. Fíjense lo que hace Murphy. Uf, tremendo. Se mal calcula, aparte. Se levanten las manos. Se levanten las manos. Momento de ver a Janzekovic en Eslovenia. El gol de Antonio Manse. Por el error de Janzekovic. Estamos viendo el fútbol de Eslovenia. 4-0 perdió su equipo. La pelota para atrás. Y el arquero que... Claro, no sabía si dejársela al defensor o sacar a él. No hizo ninguna de las dos cosas. Vamos al fútbol de Chipre para ver a Stigianu. Como el Hermis. Que va a terminar equivocándose también. Y participando activamente en nuestro segmento de burradas. El partido termina 2-1 a favor del Hermis. A pesar del error de Demetri Stigianu. Que hace todo esto para tratar de colaborar con su defensa. Y no es otra cosa que colaborar con el segmento de burradas. El arquero salió mal. Cálculo mal. Puso mal sus manos. Igual en contra, casi. Anthony Bevy. Tercera división del fútbol de Francia. Su burrada. Paró la pelota. No la paró tan mal. Pero ya cuando limpió a uno, tenía que sacar la pelota de encima. Canchereo demasiado. Y la tuvo que ir a buscar adentro. Su equipo de más. Perdió 3-1 contra el Bulón. Una gambeta. Ya la segunda. Innecesaria, además. Vamos a ver a Ligrifo. El hombre de Flandria. El hombre del equipo de Jaure. Y ayer otra Vega. No el equipo de Grigo. ¡Ay! Terrible. Terrible lo de Grifo. Que la tenía controlada. Y termina casi casi haciendo el gol en contra del argentino. Que ganó 2-0. El equipo de Key. Y se decía. Era errado. Era más alto. Era errado. Era errado. Pero es grosero el error también del pobre Ariel Grifo. El arquero del equipo de Jauregui. Makogonenko. Mami. En Moldavia. Ya que cancha. Con mucha gente detrás. Con la población muy expectante por el partido. Va el córner cerrado. Y él la mete en el fútbol de Moldavia. Harley Dean aparece ahora. Segunda edición del fútbol inglés. Va a terminar siendo un gol en contra. En realidad es un golazo. ¿Por qué? Porque miren cómo va a definir. Gol en contra de Taco. Sí. Le pegan el taco de su pierna derecha. No se puede acomodar. Venía retrocediendo. Venía marcha atrás. El pobre de Dean. Miren lo que va a terminar siendo. Este gol en contra. Insólito. Adentro. Y victoria del Blackwood Roberts 3-0. Jackyson. Tercera división en Holanda. El defensor que pasa la pelota atrás. No, no. No está parado el arquero. No, no, no. Y la famosa historia de darle la pelota al arquero fuera de los límites del arco. Porque cualquier error termina sacando del medio. El pase lo miró, ¿eh? Mirá que lo miró. El pase es muy fuerte y bastante malo. El gol en contra. Casi de la mitad de la cancha. Hay que encontrar una burrada de la sexta división del fútbol inglés. Bueno, la producción de Planeta Gol la encontró. Y el que va a aparecer es Zing. Que va a terminar haciendo esto. Miren. Atención, ¿eh? El arquero, ¿qué hace? ¡Ay! Le dio con la puntita a la zurda antes de pegarle con la derecha. La tocó y la movió con la otra pierna. Sí. Le pegó en la puntita de la izquierda. Trató de rechazar con la derecha. Y termina todo en un gol contra su arco. En un partido que termina prendiendo cuatro. Ahí está. La movió. Ya está adentro. Ahora, a buscarla adentro de tu arco. Sexta división del fútbol inglés. Una burrada. Mankovic. En el fútbol de Croacia. Su equipo va a perder 2 a 0. ¡Ay, ay, ay, Mankovic! Venía muy mal parado. Venía más apurado en llegar a la pelota antes que el delantero que saber cómo la iba a rechazar. El 89. Mirá, mirá, mirá. No sabe si pegarle ni con la derecha ni con la zurda. No le pego con ninguna al lado. No, no intentó ni siquiera pegarle a la pelota. Mirá, ahí está. Enojate con el canchero de último. Enojate con vos mismo. Lo pasó por arriba, ¿eh? Lo pasó por arriba la situación.